Bueno chavales, estamos aquí otra vez en rebota rebota para la venganza de este hijo de la gran fruta Seguramente no hayáis visto el primer capítulo, pero bueno, seguramente os lo deje en la descripción De pavo este que me pilló un cabreo muy monumental en el gameplay, vale, o sea, me lo pillé muy cabreado Y hoy vengo, hoy, bueno hoy vengo, hoy es el mismo, estoy en la misma partida y ya empezamos a guarrear Estamos en la misma partida, el diablo es el que me acabo de matar, es el contra que quiero humillar Joder, ya empezamos con los whatsapps, me cago en todo, Dios Y ala, uno menos, viene, ahí está seguramente el guarro este, pues no está aquí, no está aquí, no está aquí, no está aquí, no está aquí ¿Es este? No, no era este, no era este, creo que lo han matado y todo, creo que lo han matado y todo, creo que lo han matado Creo que incluso lo voy a matar, no sé si es este, no, este no es, este no es, este no es Y bueno, voy otra, hoy voy a por él, voy a por él, hoy voy a por él porque me cabreé mucho Os voy a dejar seguramente el gameplay en la descripción porque es que me cabreé tanto que es que casi subió mi vecina De hecho mi madre vino a toda hostia pensando que... ¿A esto qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa? ¡NOOOOOO! ¡Míralo, que hijo de puta! Que encima es el de pantalla de compartida, tío Pero qué grito de nenazo acabas de echar a Héctor, coño ¡Ya está hasta los cojones! ¡Humillales! Coño, que viene en pantalla compartida solo para suicidarse Toma, toma por culo, a mí me lo he matado Me da igual, me da igual, me da igual, me da todo absolutamente igual Me da igual, todo me da igual Porque soy indiferente, porque toda la gente va contra mí Porque tengo el culo de frente Soy extrovertido y me gustan los coños Me gustan bien fresquitos y que sepan bien Ok Vamos, 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 vamos Joder que mamón, joder que mamón Tira, tira, tiratelo, gente Hijo de fruta, hijo de fruta Este pago con la ballesta se está sacando una racha muy bonita, eh Una racha muy bonita Vale, 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 vale Toma, toma ahí, toma ahí Venga, vamos, continuamos, continuamos, continuamos Continuamos Me cago en todo Dios, venga, que remonto, venga, que remonto, venga, que remonto Venga, que remonto, 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 remonto Podré remontar, podré remontar Humillas Toma, he humillado primero Hola, mi arma Como me humilla en ellos, chaval Como me humilla en ellos Creo que es este, creo que es este, el diablo Creo que es este No Si es este Toma, quema de gilipollas Para hacer el guarro Porque a mí no me gusta nada la puta gente Soy extrovertido Y me gusta humillar Porque yo te humillaré Si juegas conmigo a rebotar Rebotar Voy a ir con el toma Porque la mano ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué hijo de la gran zrurullo! ¡Madre que la pari! ¡Hijo de puta! ¡Y me vuelvo a humillar! ¡Me vuelvo a humillar, tío! ¡Qué coño! ¡Me macho! Que soy el rey de las humillaciones No el rey que se come las humillaciones ¡Coño! Toma Pesado de mierda Vamos, ven aquí Ven aquí Pesado de mierda Ven aquí Mira Toma Y toma ¡Hala! Vamos a ello Vamos a remontar Un ratito A tope Vamos, vamos, vamos Joder que mamón Joder que mamón Tira, tira, tírate lo gente Sé que la primera baja de hecho La he hecho a chorra Porque no estaba jugando el pavo Porque si no, pues no No le habría matado Y no sé lo que está haciendo No sé lo que está haciendo No creo que le he dado Creo que le he dado Creo que le he Uy, pensaba que me había humillado Pensaba que me había humillado Venga, venga, venga Que remonto, coño Que remonto O sea, la vez es que he podido remontar Y no he podido Debería de poderse Autohumillarse la gente ¿Sabes? Como yo que sé A lo A lo Vamos a tirar un Tomahawk A nuestra propia cabeza ¿Sabes? Que es lo que suele pasar Si te autotiras un Tomahawk A tu cabeza Ya empezamos con los Guasas Tío ¡Toma! ¡Guapile! Aquí Vegetta 787 No voy a ir play en directo Después del hambre Bueno, bueno, bueno El primero va un huevao Un huevao Pero un huevao Un huevao Chavales Toma Toma Creo que son los de pantalla compartida Creo que sí No estoy seguro A ver Eh, no, no son de pantalla ¡Eh! ¡Hijo de puta! Aprovechando que ahora no estaba No te jodes Jabronazo Jabronazo Dios Pero es que cuántos WhatsApp Me van a enviar Siempre que me pongo a grabar Me van a enviar un WhatsApp Tío O sea, ¿no? No es que odia a la gente ¡Oh! Let's go Pipiribiririririchu Tonight Tiririririchu Let's go tonight Everyday Azofosofale Pah, pah, pah Chupi, chupi Ala, uno menos Otro menos casi Míralo Que hijo de fruta Atentos al tiempo Más de clavista Vamos, vamos Si humillar primero Si humillar primero Gano Si humillar primero Gano Este es el primero Este es el primero Este es el primero Luego a mí ya Le muillo, le muillo, le muillo Coño, coño Coño, coño, coño Coño que mamón Coño que mamón Corre, corre, corre Corre, pelojete Corre, chamba, chamba, chupi Corre, corre, corre De lojete Corre, corre Tengo dos tomajos Tengo dos tomajos Uno para ti Y el otro para... ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra puñetera vez! Pero esto que coño es Dios, que asco Que guarro eres, cabrón Que guarro que sois Segunda, chavales Segunda partida Que me hacen lo mismo La madre que me parió La madre que me parió Es que no se puede, chavales No se puede Es que sois unos guarros Chavales, sois unos guarros Y lo voy a subir solo Para que lo veáis Para que veáis Que sois unos putos Marranos de mierda Unos marranos Segunda partida Que he hecho contra ellos Y están otra vez campeando ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Dios, qué asco Qué asco de juego Una vendetta más Una vendetta más Una vendetta más Una vendetta más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!